Hola, hola, mis chicas y chicos Cosmo. Rihanna anuncia el lanzamiento de un nuevo álbum y no se parece a nada que haya hecho en el pasado. Pues así como lo escuchas, y es que tal vez tú, al igual que yo, estés ansioso esperando la nueva música de esta talentosísima chica y contando con paciencia los días para que Riri se decida a lanzar su nuevo álbum. Bueno, pues ¿qué crees? Te tengo noticias. Rih acaba de anunciar que lanzará un álbum, pero no, no de música, un álbum de fotos. Sí, Rihanna está muy ocupada en este momento trabajando en lo que será su primer libro. Sí, la cantante se ha asociado con la editorial Fidon para lanzar The Rihanna Book, una autobiografía visual de más de 500 páginas que narra la vida antes y después de la fama de nuestra queridísima Rihanna. El libro contiene más de mil fotografías, desde su infancia en Barbados hasta sus giras mundiales, desde sus clásicos momentos de moda hasta tiempo privado con sus amigos y familiares. Así que básicamente este libro es un compendio de imágenes de su vida tanto en la música como intérprete, diseñadora y empresaria, así como de su vida íntima. ¿Pero qué dijo Rihanna al respecto? Bueno, ella utilizó sus redes sociales para hacer público un mensaje hacia todos sus fans en donde escribía, estoy muy emocionada de compartir esta colección de imágenes increíbles, estoy muy agradecida por los talentos fotográficos y artísticos que contribuyeron para esto. Hemos estado trabajando en el libro durante más de cinco años y estoy realmente feliz de poderlo compartir con todos. Por si esto no fuera suficiente, Rihanna también publicó un vistazo rápido al libro para que tengamos una idea de cómo es este y déjame decirte que al parecer está increíble. Los fanáticos pueden obtenerlo con un costo aproximado de 150 dólares y estará disponible en tres ediciones limitadas, incluidas entre ellas una extra de lujo supremo que incluye un pedestal de mármol de 2.000 libras con un costo aproximado de 111 mil dólares. ¿Y qué crees? ¡Ya está agotado! O al menos esto es lo que publicó la revista Rolling Stones asegurando que Cardi B tuvo la suerte de quedarse con uno de los ejemplares de los 10 que se crearon en esta edición especial. Así que para el resto de nosotros los simples mortales y plebeyos pues podemos empezar a juntar dinerito en nuestras billeteras ya que se anunció que a partir del 24 de octubre estará disponible e incluso también se anunció que contará con una fiesta de lanzamiento este 11 de octubre la cual es organizada por nuestra queridísima Riri. Y sí, crucemos los dedos porque quizás tengamos un poquito de suerte y aquí Rihanna nos dé algunas pistas sobre el tan esperado álbum número 9. Digo, se vale soñar. ¿Tú qué opinas de este nuevo proyecto en la vida de Rihanna? Sin duda vaya que ha hecho crecer su negocio. Si este vídeo te gustó te invito a que te suscribas a este canal y recuerda yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.